... Si estás lejos, escucha Astiestem por streaming en Radio Fraga en directo. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Estoy con un invitado especial que tiene la característica de ser un miembro de una especie, digamos, de saga familiar... ...que ha decidido continuar en el negocio de sus parientes, de sus ancestros. Hola, bienvenido. Hola, bueno, soy Oscar Quibus y estoy trabajando a un negocio familiar. Así me gusta, que no haga falta miedo, pero te pregunto. Oye, si va todo el rato así, no saldrá perfecto, ya verás. ¿Estás trabajando en un negocio familiar que se dedica a qué? Pues estoy trabajando en un negocio familiar que se dedica a la venta de tabaco, objecte de regal, bisutería y administración de loterías. O sea, lo que antes decíamos, un estanco, pero que ahora se ha diversificado, ¿no? Exacto, un estanco y ahora ya se ven mucha más cosa que no salta tabaco. Escucha, el hecho de trabajar con la familia, a veces pienso que puede resultar un poco no desagradable, pero sí como pesadito. Porque si estás todo el día con ellos y después te vas a comer o te vas a cenar o el fin de semana y sigues estando con ellos, pues te puedes llegar a saturar, ¿no? Bueno, por suerte tengo la suerte de trabajar con mi tío, el negocio de mi tío, y por suerte nos llevemos muy bien y no hayan tenido ningún problema y espero que siga así mucho tiempo. ¿No te ha fotut ninguna bronca? No, de momento, encara no. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues ahora llevaré 5 años trabajando, bueno, 4 y el primer año, pues bueno, entre el estío y algún fin de semana que vayan a ayudar, pues 5 años ya casi en total. Escucha, ¿y el trabajar en el establecimiento, en el negocio familiar, ha sido una decisión, digamos, tomada voluntaria y conscientemente? Tú decías, no, no, yo quiero hacer esto, o tenías otras opciones y por las razones que sean, pues al final tomaste este camino. Pues bueno, pues como te he dicho, pues, ha 4 años que estic, 5 casi, y vayan a comenzar porque, bueno, yo volía estudiar a INEF y por unas circunstancias no voy a poder estudiar. Vay a hacer un grau superior de Ports y, entonces, pues, voy a ir a ayudar a él, pues, por circunstancias también. Y no voy a acabar entrando tampoco a INEF y, pues mira, pues, con que estaba muy a gusto, estaba un tío, le ayudaba mucho y veía que podía hacer bastantes cosas para ayudar a él, pues ya me voy a quedar allí. ¿Te gusta? Sí, estoy muy contento. ¿Sí? Sí. Debe ser pesado, ¿no?, estar todo el día recibiendo gente y gente y gente. Bueno, pesat no se me fa porque, con que cada día es diferente, con que entre tanta gente y cada día es diferente, no es gente nueva porque ya tenemos clientes habituales, pero, bueno, no se fa mai pesat y, bueno, yo personalmente estoy muy a gusto. Hablemos un poquito de ese negocio, porque, claro, la expendedoría de tabacos que ponían antes, ¿no?, no sé si aún se sigue poniendo eso, es un negocio como muy peculiar, quiero decir, yo no puedo abrir un estanco así por las buenas, ¿no? No, nosotros, por ejemplo, tenemos la expendedoría de Fraga 4 y no, has de tener una concesión de l'Estat tanto para loterías como para tabaco. Nosotros tenemos las dos cosas, somos un Estado mixto, se dice que somos un Estado mixto porque venen tabaco y venen loterías y has de tener una concesión, bueno, l'Estat ha de tener la concesión para tener, pues... ¿Y esto qué es, vitalicio, o se va renovando, o cómo funciona? Pues eso, anteriormente, creo que era a 50 años una licencia, pero ahora mismo está a 30 años, creo. Vale, son licencias, como una concesión del Estado, ¿no? Sí. Porque, claro, el negocio del tabaco y de la lotería, los beneficios gordos, los impuestos que van incluidos en el precio que pagamos, se los lleva el Papa Estado, ¿no? Sí, la verdad es que todo eso va a cabo al Estado, nosotros traemos más beneficios de objeto de regal, como te decía antes, bisutería y todo eso, que no del propio negocio que es. Oye, a ver, yo soy uno de tus clientes y reconozco mi drogadicción o estar enganchado con el tabaco y la dificultad que conlleva el salir de ahí. Sí, pero el hecho de ser consciente, que supongo que lo eres en tu caso, de estar vendiendo un producto que nos están diciendo en las propias cajetillas que es malo, que es perjudicial para... Uh, que, bueno, te ponen unas fotos allí, es garrifosa, que hay gente que se ha comprado como unas pitilleras que esconde la cajetilla de tabaco para no ver la foto cada vez que coge un cigarrillo. ¿Eso a ti no te provoca como un remordimiento de conciencia? Bueno, al final lo que el ve a comprar pues ya sap a lo que ve y ya sap que... Que nuevo, ¿no? Exacte. Pero, bueno, yo creo que ahora mismo también hay muchas cosas dentro de la rama del tabaco para intentar disar de fumar. Ya no sigue, pues va a perder o va a perder en líquid, va a perder calentar, va a perder... Ya mil millones de cosas, a par del tabaco que obviamente lleve lo que lleve, pero bueno, con ese remordimiento, pues no porque también nos han de guañar la vida. Escolta, eso de los vapers, yo que no lo he probado nunca, ¿qué es exactamente? ¿Como un cigarrillo electrónico que decían o es otra cosa? Sí, pues eso de los vapers es un cigarrillo electrónico que realmente no lleve, ahora mateis, ya que lleven nicotina, ya que no lleven nicotina, y pues lo dolen que lleve lo tabaco, pues realmente en teoría no te tan incrementar. Lo mes dolen que lleve lo tabaco. Porque ahora ya están diciendo también, hay muchos informes que dicen que tampoco es bueno. Sí, pero eso te he dicho que lo más dolen que puede tener el tabaco o que la gente que ahora ya empieza a fumar vape o va a intentar de fumar. O sea que a lo mejor el tabaco te mata en 50 años y el vape en 30. Eso sí que no lo sé, eso no lo sé. Eso se lo preguntaremos al doctor, ¿no? Exacte. Muy bien. Y lo de la lotería es más reciente, ¿no? No, ya fa molts años también que... Sí, sí. Supos, bueno, no tinc, ahora mateis no tinc la idea, pero vamos, va a ser casi si, no sé, si cuando van a comenzar lo tabaco seguir, tenían ya la lotería, pero bueno, ya fa molts años que tanto son lotería. Y a partir de ahí va todo de un ordenador y tú traes todo de un ordenador, tú con televisión todo el ordenador y tú, pues, solo has de vendre. Incluso puede decir y decir, dame el número que diga la máquina. Exacto, en muchos caminos, ahora, por ejemplo, ahora que se rime a Nadal, pues, mucha gente va a buscar algún número, pues, que sea el seu de la sort o lo que sea de Nadal y venen a mirar si está, que en muchos caminos no está, pero bueno, si toda una administración agarra todo el número, pero nosotros tenemos bastantes números y mucha gente compra mucho al otro. O sea, si yo ahora quiero el 13.313, porque soy un poco supersticioso, tú lo puedes marcar allí a ver si está disponible. Sí, yo te lo podría marcar, te lo podría mirar, pero te digo que si es para Nadal, lo número 13, el número más gastado, que acaba en 13, con que seguramente no estará. Muy bien. Tabaco, lotería, veo que también hay prensa, ¿no? Ah, por cierto, hablando del tabaco, no sé si sabrías contestarme, parece que el número de fumadores se va reduciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Tú sabes si en vuestro establecimiento, que ya tiene bastantes años, ¿no? Sí, a ver, exactamente no lo sé, pero vamos, supongo que antes se debía de fumar más, y es lo que te decía, pues ahora, con que ante tantas noves cosas de fumar, ya sigue va, pero, o todo lo que sigue, pues disminuir sí que ha disminuído, pero claro, en proporción a la gente que fuma y lo que fuma, pues no lo sé. Se habría de hacer un estudio. Te lo digo porque, yo lo digo por experiencia propia, a lo mejor en mi pandilla, si somos 12, hace 10 años fumábamos los 12, y ahora, pues yo creo que solo quedamos 3 o 3 y medio. Sí, es lo que te di, pues poche sí que se ha disminuído la gente que fuma, porque han cambiado también las labores que hay del tabaco, que ya sigue va, y todo lo que hay. Muy bien. ¿Y qué se vende más, rubio o negro? Ahora mateis se ven más rubio. Antes, fa muchos años, se venía más lo negre, pero ahora mateis lo negre ya... Los ideales, que tú esos no los has visto. Yo no los he visto. Oye, ¿tú eres ya la tercera generación en el estanco bollico? Sí, yo soy la tercera generación, va a estar, primero va a estar lo, son pare de Montío, y ahora va a estar Montío, y ahora estoy yo en Montío. No somos allí, siempre estaba por allí rondando ya cuando... No jubilo en Montío, que nunca estic en él, pero puc dir que sí, pues que soc de la tercera generación que estic allí. Muy bien. Escucha, ¿vendéis también prensa? A ver, la prensa, el periódico escrito, tú sabes que es una cosa que muchos dicen que va a terminar desapareciendo, porque claro, con internet están los digitales, que son accesibles pues para todo el mundo, o incluso pues también te puedes suscribir, etc. ¿Habéis notado esa...? Sí, s'ha notat, bueno, yo en lo que he parlat de Montío s'ha notat molt la diferència de 20 de diaris que venia, ja te parlo de no fa tant, potser si no fa 10 o 15 anys, a la que n'hi ha ara mateix. Potser fa 10 o 15 anys, un diumenge se podia vendre tranquil·lament, pues, 100 països. Hola. I ara mateix, pues si n'hi venem 15, pues ja són molts, que són molts diaris, però bueno, claro, sol queda, bueno, per sort, la gent gran que vol lo diari... La gente grande, es la que compra el periódico en papel. Sí, normalment la gent gran que vol lo diari en papel. Va tindre-ho a mà, llegir-ho a mà, i si ho tens a mà, pues pareix que estigues més viu dins de lo que tu llegissis. Y luego también se puede emplear para envolver el bocadillo, ¿no? Exacte, para el bocadillo, para los calzones, para todo lo que vulguis. Es muy práctico. Casi más que el papel de aluminio. Sí, sí, pero sí, ha fet molt mal, l'internet ha fet mal, en un sentit ha fet mal, però perquè ara mateix, pues si tu te vols llegir l'Heraldo o l'Alto Aragón, pues lo tens a internet. Potser sí que hi ha fragments que no els tens a internet, que estan en físic, pero vamos, lo que majoritàriament llegis la gent ho té a internet. Lo que pasa es que, bueno, yo, claro, ya estoy en el grupo de la gente mayor, que debería ir a comprar el diario, pero lo veo en la tablet o en el ordenador. Estos críos son simpáticos, ¿eh? Tienen además una voz aguda increíble. Digo que a pesar de que ahora ya no lo compro, en papel, la sensación de leerlo en papel es distinta, es diferente. Es como un libro, que se puede leer también en la pantalla del ordenador, pero el hecho de tenerlo entre las manos, de tocar el papel, de ojearlo, es una sensación muy diferente. Pues sí, supongo que, bueno, ya no solo gente gran, sino pues la gente que entre 30 y 40 años, pues mucha gente también compra diarios. Solo por el hecho de tenerlo a mano, o si algún cambio, pues tonfillos al diario, porque ya sea por el fútbol, por el atletismo, por el básquet o por lo que sigue, pues a la gente le choque a comprarlo, porque lo tienes en físico y casi es mejor de leer y de verlo. Has hablado antes de, o hemos hablado de la lotería, que está todo informatizado, automatizado, incluso tenéis allí unas pantallas, ahora entras allí y parece aquello un estudio de televisión, con un montón de pantallas que van sacando anuncios. ¿Empleáis también la informática para otras cuestiones del negocio? Sí, yo creo que, bueno, parlant de la tercera generación, ha evolucionado mucho el tema, ya no solo en l'estamp, pero ya que parlen de l'estamp, pues ha evolucionado mucho en el tema de la internet y la electrónica y todo, porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo somos punto de recogida de paquets, como puede ser, tenemos tres empresas, que están Amazon, UPS y Boyaca, y tú puedes enviar un paquet y venir a buscar. O sea, yo compro algo en Amazon y me lo pueden enviar en lugar de a mi casa, que a lo mejor no estoy o he salido o lo que sea, me lo pueden enviar allí y yo recogerlo. Exacte, si tú saps que pot ser que no estigues en todo el día a casa y necesites que te arribi el paquet, pues puedes ficar que te lo envían a l'estamp y entonces tú vens allí y el vens a buscar. Pero, a part de todo eso del tema de paquets, pues muchas cosas, tant programa para vender, programas para los diarios, los mismos también se utiliza mucho la internet, y yo creo que ha habido una evolución muy gran en el tema de la internet. Me has dicho que habéis, bueno, os habéis cambiado hace poco de local, el estanco estaba siempre en el sitio clásico de la Avenida Aragón, que creo que antes estaba allí al lado la telefónica, cuando había telefonistas que pinchaban a mano las conexiones, póngame con el 220, os habéis cambiado enfrente, digamos, a la plaza de San Salvador, ¿no? Sí, ahora ya... Un local mayor, más... Ya fa un año que hemos cambiado y la verdad es que estoy muy a gusto, porque, a part de que lo he puesto muy más grande como el que teníamos antes, pues aprofitémos más lo puesto y yo creo que ahora el estanco, antes pues mayoritariamente debía de ser todo tabaco y mucha parte de lotería, pero ahora mateis pues teníamos muy más puesto a objectos de regal, bisutería, juguetes para escribir... O sea, también puedo ir a comprarme allí una joya. Sí, ahora mateis pues vine al stand y comprad casi todo lo que pugues comprar. Madre mía. Muy bien. Óscar, ¿a ti no te da en algún momento, entre comillas, envidia, pues estos compañeros, a lo mejor, que se han ido a estudiar a Barcelona, que se han ido de Erasmus a Polonia o a Austrália, o quiero decir que están viviendo unas experiencias muy diferentes a aquellos que, por lo que sea, hemos optado por quedarnos en el pueblo. Pues sí, y bueno, per sort y muchos amigos que están estudiando, y encara están estudiando y han hecho Erasmus, y pues sí, es una experiencia que probablemente no tenga la oportunidad de hacerlo, pero bueno, tampoco me arrepentisco de haber continuado trabajando en el negocio familiar y la verdad es que estoy muy contento. Porque es muy esclavo, ¿no?, lo de estar en un establecimiento cara al público. Sí, bueno, pues saps que en el nuestro caso pues estamos guardados de dilluns a diumenge, todos los días de l'any, el único día que no abrim es el 1 de enero, porque el único día que hemos dicho, pues bueno, un día hemos de tener fiesta. Pero sí, pues bueno, pues has de destacar al público y quizás que la gente, en el caso nuestro, que es el tema del tabaco, pues la gente depende mucho del tabaco y necesite comprar. ¿Qué me vas a contar? ¿Has tenido alguna urgencia? Aquello que a las 10 o las 11 de la noche te llame algún conocido, algún amigo, y te dice, Óscar, por favor, ve y búscame, ábreme, que... No, bueno, per sort no n'he tingut cap, pero bueno, algún cambio han pasado a tener algún amigo per davant ni ha dit, hòstia, eurisme, i dic, pues no, no puc, perquè a part de que no tinc les camps, tampoc t'ho faria. Però no, no he tingut la cosa esta de què m'ha passat. Es que los que estamos enganchados a cualquier droga, somos muy especiales y nos ponemos muy histéricos cuando ves que se te está acabando la dosis o el material. Supongo que los que usan cosas más fuertes, pues aún deben ser bastante... Pues bueno, eso a cada uno... Bastante más grave. Me has contado que intentaste hacer INEF, o sea, que eres deportista. Sí, bueno, lo que he dit, que voy a acabar el batxillerat, voy a hacer el ciclo de sports y voy a intentar entrar a INEF y no voy a poder, y sí, bueno, pues por sort soc deportista y estoy jugando a fútbol. ¿A dónde? A la Peña Fragatina. Ah, bueno. ¿Cómo os va la temporada? Pues de moment nos va muy bien y fa poc que me han comenzado y espero que puguem lograr l'objectiu que tenemos a final de temporada y ojalá siga así. Muy bien. Estoy mirando a mis vecinos de mesa que están saltándose por momentos y cada vez gritan más. Eso que llega a un paso previo con ellos, pero se les ha olvidado ya. Son de memoria frágil. Bueno, pues vamos a ir terminando y lo que sí quería decirte es que me dice la doctora Feijó que es especialista en varices, que los que trabajáis en establecimientos, que estáis de cara al público y casi todo el día de pie, pues tenéis mucha tendencia a sufrir de varices. Tú eres joven, pero te abierto ya. Es una cosa que no sabía, pero vamos, soy jove y soy deportista y espero que no tenga cap problema mai. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Te hemos robado un ratito de tu jornada laboral, pero como luego dices que también trabajan los sábados y los domingos, tampoco pasa nada. Supongo que libras alguno, ¿no? Sí, sí. Tienes orden que algún día me donen de fiesta. ¿Haceis turnos o algo? Sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en la vida y no sé si tienes proyecto de futuro en el sentido de quedarte ahí y asumir el negocio cuando tu tío se jubile, que ya supongo que no le debe quedar mucho, o en el fondo piensas que a lo mejor puedes hacer otra cosa y dedicarte a otra actividad. No, bueno, la verdad es que no pienso gaire en lo futuro, pero... ¿Cómo que no pienso en lo futuro? No pienso en lo futuro. ¿Cuántos años tienes? 23, 24, faré. 24, por lo que diga. No pienso en lo tema del futuro de lo que faré, porque con que estoy que a Gustavo en este pues el meo futuro al estampos no tinc cap problema. Lo único que sí que pues cada camí pues estudiar algo pues tema relacionado administrativo lo que sigue para seguir mejor en el estamp. Muy bien. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a tú. Eh, en el fútbol y en el estanco. Exacto. Veo. Gracias. Así es, Dem. Escucha Así es, Dem siempre que quieras en nuestro podcast disponible en Radio Fraga a la carta.